Quiero comenzar con Carol, por favor. Que fue salvada por el jurado de la competencia. Su primera capilla y salvada por el jurado. Carol, quiero que me digas no por quién, sino por qué vas a formar la fila por esta persona. Va a ser más, porque tengo más afinidad con esta persona desde que llegué. Y no voy a votar por talento, porque ambas personas son muy talentosas. Demasiado talentosas. Va por... Amistad. Vamos. A ver, Ale, por favor. A ver, Ale. Así como dijo Carol, los dos son increíbles. Tienen un talento y un potencial. Mi voto por esta persona es por la resiliencia. Total. A ver, Adam, por favor. Creo que está además decir que los dos son excelentes bailarines. A los dos les tengo un aprecio enorme. En Bibi creo que el crecimiento de cada uno. Uno dentro de la competencia, otro como staff. Pero esta persona se merece mi apoyo y mi voto de confianza. A ver, Mauro, por favor. ¿Por qué, Mauro? Porque se nota que este gran artista deja todo en el escenario. Y que todavía tiene mucho que demostrar. A ver, Félix. Yo, 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 yo. Les admiro a ambos. Pero lo que más admiro de esta persona es que por más de que esto es una competencia, siempre el compartir estuvo primero. Yo, 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 yo. A ver, Joa, por favor. Te recuerdo que lo podés definir, Joa, o continúa. Conocí perfectamente a los reyes del juego. Bueno, dos bailarines con perfiles súper diferentes. Pero hoy me voy a guiar por lo que vi esta noche. Y realmente yo sé que esta persona tiene muchísimo que dar, tiene muchísimas herramientas. Así que va a seguir siendo una gran amenaza para todos. Cris. Al igual que a Joa, debo decirte que está en vos que esto continúe con Maida. O que lo definas vos. Los dos son tremendos artistas. Así como dijo yo a cada quien tiene su perfil. Pero yo voy a votar por esta persona porque desde el día en que le vi le puso toda la onda, toda la garra. Y creo que merece seguir mostrando y seguir creciendo en el programa. Maida, por favor, ya directamente, creo que tenés que formar la fila. Sin mucho que decir. Con un resultado de 6 a 2. León continúa en rojo. Y despedimos a Paloma. Bien, chicos. Que ha ingresado ahora como una amenaza. Ah, Palomita, vamos. Y esta corporación de compañeros que la verdad está para debatir.